Los Xenomorphs están de vuelta por la galaxia en una nueva historia de suspenso y supervivencia Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta Elite, les saluda Jorge Tuvimos la oportunidad de ver Alien Romulus, la nueva película de la franquicia Alien Está dirigida por Fede Alvarez, claro que tiene los mismos problemas que su reboot de Evil Dead Que es una película que funciona mejor cuando no está conectado, cuando no hace referencia a las películas anteriores de la saga Alien En este caso tenemos un nuevo grupo de adolescentes que vive en una colonia del planeta Jackson Una colonia minera creada por la compañía Weyland Yutani En este caso tenemos a Rain y su hermano Andy es un androide de la compañía que había sido deshabilitado Su padre lo encontró, lo trató de reconstruir lo más posible y se convirtió en el protector de Rain Solo que para muchas personas es como si fuese una máquina inútil o como si fuese una persona con discapacidad mental Un grupo de amigos de Rain decide contactarlos para utilizar a Andy para poder accesar la estación espacial Resistance Que está dividida en dos secciones, Romulus y Remus Está infestada de xenomorfos desde sus fases como Facehugger hasta evolucionar a sus fases más letales que conocemos Es una película llena de acción, llena de suspenso, llena de horror Fede Álvarez aprovecha bastante la tecnología para dar efectos prácticos Para darnos una versión del espacio como nunca se había visto antes en la franquicia Vemos naves maniobrando, planetas, anillos alrededor de estos planetas Cuando ha utilizado tantos efectos especiales prácticos o tantos efectos CGI Que se ven como si fuese un efecto especial práctico de 1979 o de 1986 Como fueron las dos primeras películas de Alien Que cuando se nota un efecto especial CGI te saca totalmente de la imagen Porque el efecto de CGI es tan irreal Voy con spoilers aquí El efecto especial que más te arruina un poco la experiencia de Alien Romulus Es la presencia de Rook, un tipo de androide sintético que está inspirado en el modelo de Ash Interpretado por Ian Holm en la película original Fue un actor que falleció Todos lo conocemos por haber interpretado a Bilbo en las películas del Señor de los Anillos Según los reportes, Fede Álvarez y Fox y Disney Se contactaron a la familia de Ian Holm para obtener el permiso Para involucrar a la imagen de Holm en la película Pero tuvo buenas intenciones Pero este efecto especial no está listo para ser utilizado a la extensión Que quieren utilizarlo La película tiene muchas conexiones, referencias a lo que serían las películas anteriores de Alien Incluyendo el intento de trilogía de Prometheus Pero al mismo tiempo tiene escenas que dependiendo de qué tan inmerso estés en el lore de Alien Te puede gustar Por ejemplo, hasta la clásica frase que todos conocemos Que dice Sigourney Weaver Pero cuando un personaje la dice aquí No se siente tan forzado O sea, si hay gente que no le gustó Si hay gente que le encantó cuando dijeron esa frase La obsesión de Fox y los productores de que las películas terminen con un híbrido humano-alien Que es una idea que han estado tratando de explorar desde Alien Resurrection Funciona, es muy buena, excepto por los últimos 20 minutos Es una película que pudo haber terminado en un punto y dejar semillas para una secuela Pero la película continúa Y continúa unos 20 minutos que realmente se sienten bien raros, bien incómodos Es una película muy entretenida, una muy buena edición Tal vez no sea la mejor de la película de Alien Pero es una película digna para una nueva generación de películas de Alien Gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima, dale like y subscribe